¿Qué tal amigos? Buenos días, los saludo hoy aquí desde San Antonio en Texas y estamos aquí para la presentación de la nueva Mercedes-Benz GLE 2020. Estamos al final de 2018 pero ya vamos a manejar las primeras unidades del 2020 aquí con Mercedes-Benz GLE desde el hotel EMA en San Antonio. Este hotel tiene una larga historia, era originalmente una cervecería y el nombre EMA es origen de la dueña que la desarrolló después de la era de la prohibición y después de un incidente que es un poco de leyenda en el cual supuestamente ella enfermó, su esposo contrató a una enfermera que por coincidencia se llamaba EMA también y eventualmente mientras la dueña de la cervecería se recuperaba de su enfermedad el esposo tuvo amoríos con la enfermera EMA y cuando se recuperó el esposo tuvo un accidente entre comillas, murió y el negocio y Doña EMA prosperaron hasta convertirse en una de las cervecerías más grandes de San Antonio y de Texas en esa época hace casi 100 años. El hotel después, bueno la cervecería después cayó en crisis quebró y ahora hace un par de años crearon este fabuloso hotel usando todavía mucha de la maquinaria y de las instalaciones que tenía la cervecería en esa época afirmación ended el Gracias por ver el video.